¡Gato el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Bueno, estamos en la recta final, ¿no? La recta final tan apasionante e ilusionante como de nervios, ¿no? Creo que llegamos a estos últimos tres partidos con una ilusión máxima y con la idea clara de conseguir un objetivo más, ¿no? Esta semana ha sido especialmente complicada, muy difícil, muy difícil, con muchos problemas físicos, pero tengo claro que el equipo anímicamente está fuerte, está con la motivación necesaria y con la energía extra que te da el poder conseguir un objetivo más, ¿no? Un objetivo secundario, pero muy ilusionante, ¿no? Y hace un momento comentaba, ¿no?, como parte del cuerpo técnico que no nos tiene que dar miedo hablar de esto, ¿no? No nos tiene que dar miedo hablar de poder conseguir los play-offs. Creo que cuando tienes en el horizonte y dependes de ti mismo, no tienes que tener ningún miedo y sí cautela y los pies en el suelo para poder afrontar este reto de estos tres partidos, ¿no? Creo que estamos en muy buena disposición. Creo que el equipo se ha ganado seguir en este camino de conseguirlo, que para nosotros sería un éxito extra. Y eso es algo muy importante. Yo creo que eso es el motor que nos estamos viendo esta semana, ¿no? Como bien digo, ha sido una semana muy complicada. Hemos tenido que ajustar muy mucho. Una vez más, el trabajo de los chicos del EVA está siendo espectacular. Creo que a veces soy un poco cobarde porque creo que se merecen mucho más de lo que les damos en el primer equipo. Y sin ninguna duda, muy buena parte de lo que pase mañana en positivo será gracias a ellos. Creo que Fofana, Eduardo, Juan y Álex, en concreto, están ayudándonos. Ya nos ayudaron, están siendo parte del primer equipo. Y eso es fruto de tener un equipo de Liga EVA. Y quería resaltarlo porque me parece de vital importancia para poder trabajar. A partir de ahí, nos enfrentamos a un rival del cual siento ciertos paralelismos esta temporada. Un rival que necesitaba hacer un sacrificio y un esfuerzo importante para poder conseguir salvarse después de una primera vuelta con tantos problemas que han tenido. y tenía ciertos paralelismos con el primer año que cojo el equipo y teníamos que ganar cuatro partidos de seis para salvarnos, ¿no? Cierto paralelismo. Entonces, sé lo que es pelear por salvar un proyecto. Sé lo que es pelear, jugarte la vida por conseguir mantenerte en la teoría. Y me siento identificado, o al menos sé, seguramente, lo que está pasando por la cabeza de esos entrenadores y esos jugadores, ¿no? Y eso es un arma de doble filo. En lo que a jugadores, entrenadores y estilo de juego se refiere, yo creo que Palma es un equipo que, sin lugar a dudas, tiene un ritmo altísimo de juego, muy alegre, muy desenfadado, con jugadores con un potencial enorme para incluso poder llegar a algo más en cuanto a niveles de competición, que son, evidentemente, Lilla Brown y Van Beck, dos de los máximos anotadores de la competición, con una dirección que raya a la perfección, que es la de por Figueras, que le hemos ido viendo crecer durante todos estos años y está en un punto de madurez y control del juego importante. Y luego otros jugadores jóvenes que han encontrado su sitio, ¿no? Como Coisial, como Costadinos, como Pavelka y gente de la casa que le da un punto de equilibrio como Feliu, ¿no? Aparte de Peñarroya, que creo que va creciendo también, ¿no? Yo creo que es un equipo que la gente se va a sorprender, los que no le conozcan, porque su estilo de juego no te deja indiferente, ¿no? Y luego creo que tienen dos entrenadores en un formato que aparentemente puede parecer extraño, pero que realmente llevan una temporada y media muy exitosa. El año pasado quedaron por el grupo de ascenso, este año, excepto la primera vuelta, en la segunda, están siendo uno de los mejores equipos, o sea, quiere decir que en el cómputo global de las dos temporadas solo hay un cuarto de ellas en el cual, como decía al principio, por diversos motivos, pues no han podido realizar el juego que ellos quieren, ¿no? Entonces creo que tiene mucho mérito la labor del cuerpo técnico y hay que ponérselo en su justa medida, ¿no? Esperamos una final, esperamos una final, esperamos a nuestra gente, esperamos que saquemos fuerzas de donde las tengamos, que sé que aún las hay y que consigamos una victoria muy importante y solo pensar en esto. ¿Una pregunta? ¿Cuándo has hablado de problemas? ¿A qué tercerías y están todos para mañana? Bueno, yo no lo creo. Seguramente el club pasará su parte, como se hace cada semana a través de Quirón, pero bueno, la semana pasada tuvimos un problema grave con, grave, entiéndeme, grave como para poder jugar esta semana con Julen. Seguimos haciéndole pruebas, pero dudo mucho que podamos contar con él. Tenemos a Devini y a Mateo, que se está trabajando a marchas forzadas con ellos para que puedan llegar y bueno, espero que estén todos. Pero no lo he hecho nunca, no lo he hecho en otras circunstancias, no lo hago con los jugadores. Los que estén mañana, confío plenamente en ellos. Y no quiero que si faltan jugadores, si faltan dos, si faltan tres, si faltan... No quiero que nadie, nadie, nadie se agarre absolutamente a nada. Ya nos ha pasado una vez. Nosotros no hemos tenido ni a Ben ni a Manu, no hemos tenido a Devin, no hemos tenido a Roma, no hemos tenido a Jorge, no hemos tenido a Mateo. Y ahora esto, puede parecer que el contratiempo es mayor por el momento de la temporada, pero no somos un equipo de llorar. Tengo que informar, y eso es lo que estoy haciendo, informar. Pero no somos de llorar. Y si mañana tienen que jugar 20 minutos los chicos de leva, yo he convencido que nos van a echar una mano. Y los siete, ocho profesionales, o nueve, no sé, los que tengamos, son los que van a sacar esto adelante porque están capacitados y ese sueño no nos lo van a quitar. Y si lo conseguimos, bien. Y si no, creo que el trabajo de la plantilla habrá sido excepcional. ¿Y Smith, qué tal está de cara a la carrera de mañana? ¿Deba jugar o no? Devin, si le preguntas a él, el sábado te diría que no sabía. El domingo, que no sé, el lunes te dice que seguramente. El martes es posible. El miércoles, y ayer decía que él va a jugar. Entonces, que sí, que sí. Él dice que va a jugar. Entonces, yo lo decía hoy que el mejor analgésico que puede tener Devin es la competición. Y, bueno, es cierto que no está bien. Es cierto que seguimos trabajando cada día y que hasta el último momento vamos a forzar la situación, a ver cómo está. Pero, si sirve de algo, prácticamente no ha tocado un balón. Pero es débil, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El partido de mañana podría ser definitivo, aunque no mañana. ¿Ventalmente cómo lo afrontan los jugadores? ¿Cómo les puede aceptar eso? ¿Cómo lo estáis trabajando? Mira, ellos están más pendientes de sus compañeros. Aunque, obviamente, por mucho que yo les diga, en su cabeza están las cablas. Están pendientes de sus compañeros, pero según va avanzando la semana, van centrándose más en seguir compitiendo en casa. La verdad es que este equipo, por su forma de ser, no creo que varíe mucho directamente el hecho en sí de tener una oportunidad. Porque luego, encima, Valladolid juega al día siguiente, está Ripusco ahí, evidentemente, pero tenemos que haber ganado. Entonces, no van a estar muy pendientes de si Valladolid gana o pierde. Creo que sería distinto si jugásemos al mismo día y a la misma hora. Pero yo creo que no, yo, sinceramente, creo que no les va a afectar directamente. Es verdad que lo hemos trabajado, lo hemos hablado. He hablado con capitanes, he hablado con jugadores, he hablado, bueno, para explicarles que hay que seguir trabajando. Y cuando tienes adversidades, no te puedes parar a pensar en. Ya te digo, hemos trabajado tácticamente, hemos metido mucha carga de ideas, de mejorar lo que tenemos y yo creo que no ha habido tanto tiempo como para pensar en. Pero bueno, espero que mañana trabajemos como siempre, que trabajemos para ganar el partido y después nos quedaran dos más. ¿Avisabas hace tiempo que Palma iba a dar mucho susto? Sí, sí, porque no solo veo los partidos del rival que nos toca. Sigo mucho la competición en general porque creo que es muy atractiva y porque creo que es mi obligación. Y Palma tiene ese punto de locura extra, ¿no? Decir, chicos, lo tenemos todo perdido, pero tiene calidad, pero lo tenemos todo perdido. Hay que recordar que ficharon a Van Beek, han traído después a Leia Brown, han traído a Coixiás, han traído a Pavelka, trajeron a un jugador más que no ha podido competir prácticamente por lesiones. O sea que no tiene nada que ver el equipo de la primera vuelta con este de la segunda, absolutamente nada que ver. O sea, han cambiado por completo y han traído jugadores de muchísima calidad. Y cuando tú los ves jugar, insisto, la gente les va a llamar la atención. Y tienen muchísima calidad para anotar. Y ahora le han dado un plus de energía y agresividad en defensa que los hace muy peligrosos. Pero peligroso para nosotros y para los dos partidos que les quedan. Tienes un equipo que, como bien digo, hay que tener mucho en cuenta y ha mejorado su método de trabajo. Funciona. Suspective negros unidos son Cáceres. Suspective negros unidos son Cáceres. Suspective negros unidos son Cáceres.